consagración al sagrado corazón de jesús señor jesús tú que viniste a alumbrar un fuego en la tierra yo me rindo a la voluntad del padre en el aliento del espíritu santo purifica mi corazón enciéndelo de amor y de caridad haz crecer en mí el deseo de la santidad coronilla de la consagración al sagrado corazón de jesús por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén te adoramos o jesús que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el santísimo sacramento reconocemos o amable salvador que tú eres el solo santo el solo señor y el solo altísimo yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo te adoramos o jesús que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el santísimo sacramento reconocemos un amable salvador que tú eres el solo santo el señor y el solo altísimo yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas yo te adoro sacratísimo corazón de jesús abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh Amable Salvador, reconocemos, oh Amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor, el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh Amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús, abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Padre nuestro, que estás en el divino amor en que te abrazas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, Jesucristo, Dios, que por un inefable milagro de caridad te dignaste entregar tu corazón a los hombres a fin de ganar enteramente sus corazones, escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagran los afectos de tu tan amable corazón, ya que lloramos y detestamos de todo corazón los impíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios con que hombres ingratos te ofenden en todos los sagrarios del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado y que durante la eternidad alabemos dignamente el amor que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos a ti que vives y reinas con el Padre y en unión del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús día 18 Continuación de las promesas a los apóstoles de mi Sagrado Corazón Hijo, de nuevo te hablo en lo profundo de tu corazón Has venido, has cumplido con nuestro encuentro de amor Encuentro que ensanchará tu corazón para que recibas mi gracia y bendición Encuentro en el que no volverás a ser el mismo porque quiero obrar en ti un prodigio de amor divino Continúa la marcha sin mirar hacia atrás Avanza en tu caminar Quiero que te encuentres conmigo cara a cara Mira mi corazón Mi Sagrado Corazón envuelto en una llama de amor Llama de amor Que te calentará en los días de frío En las noches de invierno Llama de amor Que habrá de calcinar Al hombre viejo Que aún hay dentro de ti Llama de amor Que hará cenizas Tu pasado Los errores que has cometido Que han sido motivos para herir mi adorable corazón En este día Entrégame tus miserias y esclavitudes Quiero hacerte criatura nueva Criatura libre en el amor Criatura que experimente mi misericordia En este día Haz un pequeño examen de conciencia Y responde en lo profundo de tu corazón Si en realidad Me has amado con verdadero amor O si el amor que me has dado Ha sido un amor dividido O un amor fingido O un amor de mera conveniencia Hijo Déjalo todo por mí Hazte apóstol de mi sagrado corazón Porque los apóstoles de mi sagrado corazón Atraen condiciones sobre su patria y su familia Bendiciones enormes Son pequeños rayos de luz de mi luz divina Son pequeños para rayos que atraen sobre naciones enteras Mi misericordia Mi misericordia Mi ternura de padre Los apóstoles de mi sagrado corazón Habrán de predicar con su testimonio de vida Llevarán la buena nueva a toda criatura Anunciarán de mi real y verdadera presencia En la hostia consagrada Allí palpita con vehemencia mi corazón Corazón siempre dispuesto a perdonar Los apóstoles de mi sagrado corazón Son escudos de protección Contra las acechanzas del demonio Los apóstoles de mi sagrado corazón Atraen bendiciones especiales Sobre sus países Sobre sus familias Por eso no te detengas Dime si Haz lo que tienes que hacer Conviértete de corazón Nacer en el espíritu Porque muchas gracias quiero derramar en ti En los tuyos Muchas gracias quiero derramar sobre tu país Sobre tu nación Así es pues Emprende el camino de una renuncia constante Muere a ti mismo Para que mi gloria y mi poder Triunfen en ti Los apóstoles de mi sagrado corazón Por medio de mi poder celestial Harán grandes conversiones Conversiones que llevarán a los hombres A cortar de raíz con el pecado A una transformación espiritual en sus vidas Los apóstoles de mi sagrado corazón Harán grandes conversiones Los pecadores volverán a mí Regresarán a la casa paterna Que un día abandonaron Por caminar tras los halagos del mundo Mundo cautivador y seductor Mundo que les arrebato mis gracias Mis bendiciones Los apóstoles de mi sagrado corazón Harán grandes conversiones Su testimonio de vida será Una predicación silenciosa Pero motivante Hoy Déjame amar Por mí Entra en lo profundo de la herida Abierta de mi sagrado costado Mi divino corazón está abierto para ti Bebe del agua viva de mi amor divino Aliméntate y fortalece tu espíritu Para que batalles contra el adversario Camina conmigo en la búsqueda de la oveja perdida Muchos no conocen de mí Y peor aún Conociéndome Me han cambiado Se han ausentado de mi vida Es necesario que las ovejas extraviadas Regresen al buen pastor Si estás decidido a consagrar tu vida totalmente a mi servicio Haz una buena confesión Confesión que purifique tu corazón y limpie tu alma Confesión que renueve tu interior Y así mi luz divina entre en ti con todo su resplandor Los apóstoles de mi sagrado corazón Comprenderán el misterio de la cruz Entenderán su valor y me ofrecerán sus penas y sufrimientos Y yo mismo les consolaré Yo mismo los fortaleceré para que salgan airosos de la prueba La cruz es un medio que suelo utilizar Para purificar el alma de todos mis hijos La cruz llevada con amor se transforma en escalinatas de oro Escalinatas que te llevan a degustar por adelantado la felicidad que se haya en mi reino En el reino de los cielos La cruz pule mis rasgos divinos en ti Y en todos los que no protestan Ni reniegan del sufrimiento de la enfermedad Hazte semejante a mí Abraza mi santa cruz Caminemos juntos por la calle de la amargura Muchos impíos Muchas ovejas extraviadas de mi redil Regresarán a mí Se convertirán de corazón y repararán por todos sus pecados Los apóstoles de mi sagrado corazón Obtendrán la gracia de la perseverancia final Y de una santa muerte Mi divino corazón será silo de amor en su hora postrera Mi divino corazón será el alimento que les nutre Que les hace fuertes Para no decaer Para no desandar el camino andado y trasegado Mi divino corazón será la única motivación que los impulsará A caminar en dirección hacia el cielo Los apóstoles de mi sagrado corazón Son una greya especial en mi iglesia Mi gracia siempre les acompañarán Perseverarán en el camino que les lleva a la virtud A la santidad Serán como soldados valientes en medio de la guerra Convencidos de alcanzar el triunfo contra el adversario Mi sagrado corazón será en sí mismo La recompensa para cada uno de los apóstoles de mi divino corazón Porque mi corazón es prenda segura de salvación para todas las almas Mi corazón es un océano infinito de misericordia Que todo lo perdona Todo lo recompensa Hijo mío Comprende que el mundo es causa de condenación para muchas almas Deja ya el pecado Firma en presencia de todos los santos ángeles Un pacto de amor Sea apóstol de mi sagrado corazón La recompensa No la hallarás en la tierra La hallarás en el cielo Sagrado corazón de Jesús En vos confío Letanías al sagrado corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Formado por el Espíritu Santo En el seno de la Virgen Madre, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Unido substancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús De majestad infinita Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios y Puerta del Cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hoguera ardiente de caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Asilo de justicia y de paz De amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Lleno de bondad y virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Dignísimo de toda alabanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Rey y centro de todos los corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús En quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Corazón de Jesús En quien habita toda la plenitud de la divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús En quien el Padre se complace Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús De cuya plenitud todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Deseo de los eternos collados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Paciente y de mucha misericordia Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Rico para con todos los que te invocan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Fuente de vida y santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Propiciación por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Saciado de oprobios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Despedazado por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Fuente de toda consolación Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Víctima por los pecadores Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Salvación de los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Jesús Manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Amén 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 Gracias.